La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas, ya estamos en la sexualidad femenina. Y yo no quiero desvelarles el asunto sin anticipar antes, que estoy aquí con mis compañeras Clemence Lunis y Laura López aquí reunidas con ustedes. Muy buenas, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Laura, agotada. Estoy agotada. Elena dice que agotada. ¿Ah, sí? Que agotrastada. No sé lo que quiere decir eso de agotada, pero... Ah, agotada. De agotada. De agotada, no tiene agotada. Hoy tenemos una cita con la... Hoy tenemos una cita con una de las consultas que hemos recibido en nuestro buzón de correo y que dice, por un lado, que parece que no nos ocupamos de los hombres, pero tal vez es que no nos han descubierto a tiempo y acaban de descubrirnos y no se han enterado de que la sexualidad femenina es una cosa de hombres y de mujeres, por supuesto, y aquí atendemos a hombres y mujeres y a aquellos que no saben dónde se encuentran también. ¿Y esa consulta va sobre la fealdad? Una supuesta fealdad. Porque el ser humano puede estar feo. Si es un ser humano es difícil que esté feo. Pero la belleza está en los ojos de quien la mira, ¿no? Está en la mirada, no en el otro. No en el objeto. Esta persona que nos consulta y que permanece en el anonimato, es decir, que se quiere hacer famoso y conseguir el éxito de escuchas en este programa y que si tuviéramos una cámara querría salir en pantalla. Esta persona dice que tiene esa cuestión con su fealdad porque en realidad no se quiere encontrar con las mujeres. y no sabía que echarle la culpa. Ah, mira, enseguida Elena le manda así... ¡Ay, que me he equivocado de caso! Ah, que le manda, claro, una frasecita para que venga a pensárselo, ¿no? ¿No tendría que tener miedo? ¿Que somos mujeres peligrosas? ¿O somos simpáticas? Las mujeres, bueno, pero hay de todo, ¿no? Se puede conversar, se puede aprender a conversar. Y en general a la mujer le gusta mucho conversar, pero es verdad que le gusta mucho hablar, sobre todo, ¿no? Escuchar, escuchar... Bueno, escuchar es difícil para todos, pero para la mujer, ¿cómo le gusta mucho hablar? Pero dicen que es muy fácil seducir a una mujer escuchándola. Ajá, a lo mejor es una rosada. Y las mujeres no se enamoran ni de la cara ni del pene. Hay que saberlo, se enamoran de otras cosas. Escriba poesía y vas a ver que van a venir todas detrás tuyo. Todas, todas, no te pases. ¡Oh, qué fantasía! A ver si... Oye, que aquí tengo dos poetas que deben tener a las mujeres corriendo detrás suyas, ¿no? Bueno, pero hay que publicitar después esos versos, ¿no? Hay que ponerlos en funcionamiento, porque claro, hay que enseñarlos y después hay que escribir, evidentemente, para seducir a las mujeres. Perdón, Clemos, estoy entendiendo, que le estamos diciendo a este amigo que llega a la sexualidad femenina, que aquello que se refiere a lo bello en el ser humano tiene que ver más con la transformación de su deseo. Es decir, con poder hacer que su deseo se transforme en algo que comparta con otras personas. Que eso es lo más apreciado como bello por los demás. La generosidad, la humildad, la escucha, la inteligencia que produce entre los otros. Claro, tomar en cuenta al otro, eso es lo que más seduce. Igual había que preguntar si previamente no es esa persona el que rechaza a los otros. Bueno, pero es lo que le dijo Elena, ¿no? Pero ves que se pueden decir de distintas maneras, porque Laura no se enteró. No me he querido enterar, Elena. Está bien. Exacto, ¿ves? Reiterar es educar. Y es muy importante, además, aquí tenemos que tener, aunque estemos dentro del discurso psicoanalítico, tenemos que tener tres formas mínimos diferentes de decir las cosas. Porque somos personas diferentes y tenemos que expresarnos de forma diferente. Y eso permite que aumentemos el triple en la audiencia. Porque no se crean que yo soy la que trae al público. No, no lo voy a decirse a creer. Solamente ella lo cree. Yo sé que mi belleza humana me precede, pero vuestra belleza creo que humana también llega a los espectadores. Tres profesionales y personas. Pero es interesante porque él sintió que no estábamos hablando de los hombres, que sintió que solamente hablaba de las mujeres. Pero no sentiste que hablábamos de la mujer que hay en ti, que no dejas salir, que estás ahí escondiendo, que quizás es ella la belleza en ti. La belleza es ella. Te dejará salir. Porque además es verdad que el poeta se dice que escribe en posición femenina. Uy, qué complicación lo estás poniendo todo el tiempo diciendo le escribe poesía, escribe poesía. Bueno, pero que eso es una con leer, ya seleccionar bien los poemas y leerlos en posalta. Y lo voy a seleccionar bien. Bueno, pero claro, hay que saber seleccionar. Me lo decía así como si fuera muy fácil, pero un trabajo de transformación, no solamente ponerte a leer, sino también dejar que esos textos penetren en ti. Yo capto, que penetren, que penetren. Claro, pero es como conocer a las personas. Tú puedes conocer, conocer, pero si no deja que eso penetre en ti. Yo creo que eso es ilusorio también, pensar que hay que hacer el mismo trabajo que tú has hecho, Laura, para llegar a poder desarrollar belleza. Que no, que no estoy de acuerdo. Hay gente que la primera noche que se ponen a leer poemas en voz alta y pueden seducir a su público. Te pueden mantener el público, seguir leyendo, es otra cosa. Pero que no, que hay un... Si uno tiene ganas, lo consigue. Si uno se pone ahí, lo consigue. Perdón, os puedo hacer una pregunta. Pero es como pensar que es muy conciencialista, ¿no? Que... No, yo no estoy diciendo eso, sino que va a ser una... No, ya sabemos. No hay clavas psíquicas en uno, resistencias a que eso otro penetre en ti. No, es cuando puedo, que puedo decir que he querido, ¿no? Es al revés. Pero que hay que dejarse sorprender, ¿no? Pensar que ahí también hay una regla, que primero tienes que hacer eso, después tienes que hacer eso, después tienes que hacer eso. No, tienes que ir haciendo y dejarte sorprender por lo que vas a producir. Hay otra cosa de la consulta que nos hace, que me parece muy interesante, donde parece, en sus palabras, que en eso de tanto parecer, me ha hecho pensar, primero, que le da mucha importancia al físico, a lo exterior, porque rápidamente define la mujer y el hombre. Cuando aquí sabemos que eso ya es un trabajo muy simbólico, necesario, pero que hay que hacer. Lo de ser una mujer o ser un hombre ya nos puede llevar varios programas para ayudar en esa complejidad. Entonces, lo que parece no es. El psicoanálisis te da vuelta y eso que tú crees que es el motivo de tu vida, de lo que tú consideras tu problema o tu insatisfacción, también lo podemos leer como tu objetivo vital, mantenerte virgen durante toda tu vida. Pero te puedo preguntar, en ese caso, ¿qué vas a conseguir con eso? ¿A quién vas a ganar con eso? La inmortalidad, no, desde luego. No, pero claro, hacía referencia, entiendo, Elena, a alguna relación afectiva, que es como un regalo que mantiene una relación amorosa con una mujer y que no le puede ser infiel. Por ejemplo, no sabemos, no sabemos, no conocemos el caso, pero eso es una tendencia que a veces el ser humano se estanca en una relación. Y no podemos decir más porque este es un espacio público que aunque no hayamos dicho su nombre, tampoco está preparado para recibir más cosas. Efectivamente. Porque, querido amigo, es necesario que también tomes una decisión. la decisión de poder hablar de ciertas cosas que hasta este momento has rechazado en ti. Y eso solo puedes hacerlos en el lugar adecuado, con un profesional que pueda ayudarte a hablar y expresar esas cosas, producir esa transformación que necesitas para poder vivir esa vida que dices que pretendes vivir. Que nosotras somos un espacio que sí, que pretende acercaros el psicoanálisis y también mostrarnos a nosotras mismas que estamos realizando un trabajo que transforma nuestra belleza. Porque, preguntémonos, ¿éramos nosotras así? No, pero Laura ha dicho, ya que ella ha trabajado mucho. Ha trabajado muchísimo y que entonces... Eso, se queja mucho. Bueno, pero es que el pensamiento uno no hace así. Uno lo trabaja en el sentido que uno hace psicoanálisis personal, estudia, que son una serie de cosas que para alcanzar un pensamiento, digamos, más constructivo en ese sentido, que te pueda permitir liberarte de ciertas trabas y, bueno, estar en el deseo, en el amor, en la civilización, requiere de eso, de un trabajo que no pueda... Bueno, pero tú, claro, pero tú ya te estás, ¿no?, embalando. Ya estás diciendo, mira, para... Digo que eso es lo que estás haciendo tú, ¿no? Es lo que pretendes tú, poder vivir en un pensamiento, que es un trabajo que está muy lindo. A mí yo también lo ambiciono eso. La mayoría de las personas se contentan con poder vivir, claro. Efectivamente. Pero también si uno se pregunta... Poder tener una vida, sí. Pero si uno está insatisfecho o, no sé, se siente mal cuando disfruta de las cosas, pues claro, ahí es cuando uno tiene que preguntar si el pensamiento está, ¿no? Eso es una cosa teórica del psicoanalista o es filosofía. O sea, las personas no se preguntan tanto. Lo viven, les pasa. No conocen que hay otras maneras de vivir. Es como el ejemplo de ir a un territorio nuevo y uno lo ve con los ojos del lugar de donde procede. Entonces, claro que nosotras hemos cambiado de paisajes. Pero no quiere decir que todo el mundo vaya a tener el paisaje que nosotras hemos producido para nosotras. No, no, pero además cada una tiene un paisaje diferente. Va a visionar una cosa diferente y va a producir una cosa diferente. Frente a la demanda del otro que dice, creo que este atributo físico, que es como si el físico no fuera también algo simbolizable, que este atributo físico es el que me impide la satisfacción. Entonces, claro, ya es una construcción que tiene hecho, una teoría que tiene. Y esa es su teoría, la que le impide vivir. Pero a la vez, el leitmotiv de su vida, a no ser que se decida a dejarse guiar para ver otras cosas que también habitan en él como humano. Pero tranquilamente. Ya es un paso habernos escrito desde tan lejos y ya es otro paso decidir empezar un proceso psicoanalítico. Y yo insisto ahora en la cuestión. ¿Acaso vuestros novios o vuestras novias son Miss Universo? ¿O Mr. Universo? Es decir, ¿son tan guapos como creéis que son? ¿O es la guapura la que os permite disfrutar con esas personas? Son las palabras de conversaciones. Bueno, pero eso de que son las palabras, las conversaciones, y el toqueteo también no viene mal, Laura. Digo que está bien, las palabras, las conversaciones, son los juegos, son las sorpresas que haces al otro, cómo le vienes a decir, son un montón de cosas. Bueno, pero las conversaciones es poder tolerar que el otro diga todas las burradas que va a decir. Bueno, burradas digo en el sentido que cuando uno lo escucha muchas veces lo que dice el otro y callarse, no decir qué burradas has dicho. Pero perdona, chicas, eso del toqueteo está genial, pero también se puede considerar violación o acoso. Antes de ese toqueteo hay una seducción, un acercamiento. Muchas veces las mujeres decimos que no. Entonces, ¿cómo es lo que genera esa chispita, ese toqueteo posterior? El fantasear, que eso va a llegar. Pensar que eso en algún momento se va a desanudar, que hay un nudo ahí en la relación. Desanudar, qué viciosa, con fantasías. Y eso, y ahí después va a poder aparecer un deseo donde uno va a atreverse, porque muchas veces también como ella viene con un aparentemente, con un aparente, no. Uno se queda, se lo cree, cuando no hay que creérselo. Esa es una manera de presentarse. Tampoco hay que lanzarse y decir, estás mintiendo. Hay que seguir, hay que no creérselo y mantener un poco de trabajo para conseguirlo. Hay que insistir, hay que insistir. Cuando cuesta trabajo, la verdad que se valora más. Cuando deja de creerse que hay que hacer un trabajo para eso, empieza la decadencia. Claro, porque cuando se habla de mujer fácil, la mujer fácil, fácil de abandonar. Claro, no es fácil de conseguir, sino es fácil de abandonar. Pero también decía... Eso está bien. Esto sí, esto está probado. Sí, ¿qué decía Freud, Laura? Sí, decía que cuando se interpone un obstáculo en la consecución, en el desarrollo amoroso, que es cuando uno más interés también pone. Cuando pone obstáculos y cuando no es todo tan fácil. Laura, por eso siempre te decimos no. Así estoy aquí en el programa, sea como sea. Luchando por meterme en las redes. Pueden seguir escribiéndonos a lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com lasexualidadfemenina arroba gmail.com Y seguimos el próximo día. Un abrazo a todos. Adiós, adiós. Chao, Laura. Chao, Elena. Chao, chao. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. No, la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.